A esta pasta le he dado un buen nombre, le llamo John Flair Especial Ay hijo, eh, yo... Es ese marcar Acá, acá la conocemos como Mosh ¿What? Ah, sí Ah, ¿tú te hablas de chocolate? Y luego la pasta sin dos Papaya desde el año Aguantalo No, bueno, segundo, o sea tú, segundo sabe lo rola Y luego un pinche arconazo acá así No, no te arpones, no te arpones, es que un día Un día te vas a tocar por atrás y no te vas a aguantar En serio, la verdad es que a día le voy a llegar Por las personas no las conocen Y de repente, no se pone, carguita así ¿Vení? Ah, tienes una malucha, ¿cuál? No te preocupes Si tienes hambre, yo te lo invito, pero ya cae Pues no No, ¿qué le pasa? Yo voy a ponerle ¿Puedes ponerle? ¿Puedes ponerle? ¿Qué dicen? Poner huecos Si, ¿cómo se ha ido? Mira, si pones dos huecos No sé si quieras, este, yo te voy a enseñar una onda Una onda mariposa, una onda monarca Ah, me salió mariposa No, yo le voy a enseñar una recta No, no, no No, la mía es derecha Es que es la onda No creas que yo te estoy haciendo algo reconstructivo La mía es derecha La onda, la onda pues es de bar, ¿no? Esta onda, muy cortida No, mira, esta vez, esta vez tú vas a bailar No, o sea, no es Mozart No, esta vez estamos en el cerro ¿Cuál cerro, cabrón? Tú piensas que no, pero está hecho en directo Todo está hecho, formulado, es un formato Y yo soy Batman Y yo soy Batman Y yo soy Batman Ay, cabrón Así que, ¿cómo la abstrus? No, la abstrus no, gallinas Mira, ahí te va Te voy a enseñar una canción que me enseñó mi abueli Ya estás Yo sé que tú eres joven, pero ¿Tú todavía la realizas? No, de seguro lo conocí Le digo, yo soy inmortal Se me hace que él era como por el mato Pero no, este güey, este güey Este güey, este güey Este güey, este güey Ah, sí, sí, sí Te le echo encima O un puño de tierra O dos hoteles ¿Eres su hermana, Lala? Ya, no Le llama Es que lo que pasa es que este ya La estás acateando Ya sabes que conmigo es por actriz No, va la Marisa, eh Maritza Échemela, échemela Échemela, sí la conozco Grabe en las piedras del maguey Tu nombre unido al niño entrelazado Menos Tú misma the musical La tu propia La más bonita La más guerrita También deciste que se graban dos corazones con una banana que me dijiste que no no bravo bravo orale wey ahora cantare es aqui grabando un nuevo video de Yandy Fakes pero ahora tu vas a grabar este es especial tu tome la camara y venga para aca es buena tambien lo tengo de registro todos tenemos un amigo borracho siga grabando que no se pierda en ningun momento al turista ya esta ya esta ya esta pero es que la sabe dominar si no la se dominar la se pasar la se la sabes pasar por el medio ahi te va si el rato sucede cuando esta cuchareando asi esta cuchareando le hago y empieza asi luego la paso por el medio a veces me pego en mi ojo porque le hago asi de a madre oja te ca digo ya cae ya cae su perro ya cae no se sabe la su perro No se sabe una de Paulino Arrubio. Venga, ché, todos, todos en la disco. En la disco, tío, en la disco. No se sabe una de Paulino Arrubio. Vamos a preguntar. No se sabe un poquito. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar. La pantera rosa, el negocio rosa. Bueno, ya estamos un rato, hay que darle, hay que darle camarón al camaroma. No, si el perro no come el perro, el camarón no come el perro. ¿Qué haces? El camarón no come el perro. ¿Entendemos su habla? Mira, nosotros somos españoles. ¿Tú eres socio de la masagua? No hablo inglés. No, no hablo. ¿Qué le decís Mr. Blanche? No, no. ¿Qué le decís Mr. Blanche? No. ¿Qué le decís? No Blanche Itaááá Blancheðaáááaáá blades llahlňó lláng él lláng lláng Siiii, es madre, es madre Chulé, yo me perdí Pues tú crees que yo también me perdí Ya somos dos ¡Cardales! ¡Aquí no! Ya no me grabes, ya no me puse Va a salir en internet Se va a hacer famoso Ustedes no me mandan nada No, no no Bueno, para lo más es una beso ¡Y fue de banqueta! Pues hasta que pues ¡Tat! ¡Per страшita! ¡Pero no chingé! Chulé Mamá Chulé 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 me voy a hacer como lo hizo el mamar me pagó pinche caro te pasa que me hacía mi carajo me hacía mi mamar me estaba volando que él era caroteque no creo que tú sabes caroteque sabes que íbamos pasando así por casi llevando los tacos de ranecto y saco de